Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy quería hablaros de cuatro accesorios que, en mi opinión, sí que ayudan al pilotaje y que sería interesante que llevásemos todos en nuestro equipamiento de piloto. El primero, en nuestro casco, por supuesto, porque todos vamos con casco, que nos obliga el reglamento. Ya hemos visto en el tema de la visión que nos interesa tener una visión no sólo periférica sino centrada en el pilotaje. Es bastante habitual colocar, aquí se ve en la parte superior, en este caso es un trocito de cinta de color negro, una cinta para limitar el campo de visión de la visera. Los cascos de automovilismo generalmente tienen la parte de la barbilla más alta y la parte de la visera más estrechita, pero lo más habitual es utilizar cascos de motociclismo. Entonces, ellos tienen la visera muy alta porque, por la postura de la moto, tienen que ver por la parte superior. En nuestro caso, por la parte superior, lo que vemos básicamente es el cielo, que al final lo que hace es distraernos. Es más información que entra en nuestros ojos y realmente no nos interesa. Incluso, en algunos casos, cuando el sol está muy bajo por la tarde o a primera hora de la mañana, puede deslumbrarnos el sol. Con lo cual, colocar simplemente una tira de una cinta negra en la parte superior es una idea bastante interesante porque nos evita deslumbramientos y, además, nos ayuda a centrarnos en la parte del pilotaje que más nos interesa. Otra cuestión que os querría comentar es el collarín. En este caso, es un collarín de car, hecho de goma espuma. Primero, tiene una función muy evidente, que es el tema de seguridad. Esto nos lo colocamos nosotros en el cuello y nos colocamos el casco sobre él, de tal manera que los laterales del casco se apoyan en el collarín y, en caso de un impacto muy fuerte, la cabeza está restringida a los movimientos. No puedes pegar grandes latigazos cervicales con el cuello. Eso es muy importante para protegernos las vértebras. En este caso, para mi gusto, tiene una segunda ventaja. Es que nuestra postura es tan extrema, vamos tan tumbados, que, si os dais cuenta, el ángulo que tenemos entre la cabeza y el cuerpo es muy exagerado, mucho más exagerado que en un car o en otro tipo de vehículo en el cual vamos más erguidos. En este caso, a mí, por lo menos, personalmente, me molestaba que el casco se me iba yendo para arriba, para arriba y me iba quitando campo de visión. En este caso, los collarines de car, los más sencillos, son simplemente planos, como una herradura. Pero muchos incorporan un protector cervical diseñado para ponérselo en la parte inferior, para protegernos las vértebras. En mi caso, a mí me gusta darle la vuelta y colocarlo por la parte superior. ¿Por qué? Porque aquí, en la parte superior, cuando lo tenemos colocado, apoya la parte trasera del casco, de tal manera que nos ayuda a mantener la postura adecuada del casco para tener una buena visión sin tener que andar haciendo fuerza con la cabeza. Ya sabéis que, cuando nosotros pilotamos, la cabeza no puede ir apoyada en el chasis. Aquí, incluso, aunque llevo aquí goma espuma en el arco, las vibraciones que transmite son muy fuertes, con lo cual hay que llevarla en el aire durante esos dos minutos. Un collarín como estos y, en este caso, con la cuña hacia arriba, nos permite no tener que andar soportando el peso de nuestra cabeza en el descenso, con lo cual podemos pilotar más relajados. Y pilotar más relajado es pilotar más rápido. Pues nada, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. ...y de la carcasa del neumático. Voy a empezar porque me voy a hacer mejor ahora. Hoy vamos a hablar de sacrificios, de curvas nada más. Y el comportamiento de la carrilana. Los neumáticos... Es que me está picando un ojo. De un segundo o dos segundos más lentos. El tobogán convexo, cóncavo... Estoy armando un lío. Andan con el sol. Cuando le pega una buena radiación encima, se van ablandando. Hacia una... Me da el lío que me estoy armando. Una de ellas. Vamos a explicar en qué consiste. Cago un tupito a madre. Y en los tres casos, el peso va en... Que mentira. Es que me estoy armando... Hombre, tenía que ver por...